¡Mañanas Latinas! Valor, directamente de Puerto Rico está con nosotros Joraya Pina ¡Joraya Pina! ¡Mendito! Se estoy oyendo bien lejos ¡Coh! ¿Hola? Yo no lo oigo, señor porque él está allá y yo aquí No me oye No me oye y lo mismo no tiene puesto ella No, mi amor porque es que tú sabes que yo no me pongo eso es para la gente para el live para que te oigan Ok, entonces vamos a hacer algo Arranca, yo voy a entrar al live tuyo para verte. ¡Ay, qué bello! Dale para allá. ¡Bye! Señores, con mi live, qué privilegio. Hola, mira. Hoy tú tienes un tema interesante, porque fue algo que cogió cámara por pila en el principio de semana, y fue la plataforma virtual Precios Justos que ofrece el Ministerio de Industria y Comercio. Hablaba, escuchaba yo ese tema, y pues me interesa ver qué tú tienes que decirle a Jesús. Bueno, pues el Ministerio de Industria y Comercio acaba de lanzar una plataforma y un app. Cuando decimos una plataforma, debería yo estar incluyendo las dos cosas, el app y el web. Es PreciosJustos.gov.do, ese es el apellido. Ustedes se meten ahí y van a encontrar una cosa que antes existía en ProConsumidor, o sea, la comparación de precios al consumidor de los productos básicos ya existía en alguna otra parte. Lo que ellos han hecho es, creo que regularizar de una manera distinta esa revisión, así que semanal ellos salen y van a ir a ver en supermercados, colmados, mercados, cómo están los precios de artículos que son considerados de la canasta básica, y también otros que son más o menos cercanos. Pero yo escuchaba al viceministro Monchi hablar sobre el tema, y él decía que era una plataforma como de buena fe, en la cual además los comercios iban a incluir los precios ellos mismos. O sea, ¿los precios los proporciona el comercio, o son miembros del ministerio que van al lugar y verifican el precio? En el ministerio van y revisan el precio y entonces lo publican. No dudo que haya una comparación, una revisión, alguna verificación. Tienen el precio, por ejemplo, en los supermercados, cuando entras en el renglón, por ejemplo, te interesa el precio de la carne de res, y te metes a cómo están vendiendo carne de res en el supermercado, te salen opciones de varios supermercados. Y lo que hacen para ese tipo de comparaciones, lo que siempre se hace es que se elige un tipo de producto que más o menos, digamos, responda al estándar, ¿no? Si es huevo, es el huevo sencillo. El huevo normal, no el de doble yema, sino el normal. Exacto, no el de doble yema, o el que tiene omega 3, o el que tiene que se yo qué cosa, sino ese normal. Ah, porque los huevos tienen eso de que tiene esa cuestión de omega 3 y todo. Ay, buenos días, planeta Tierra, Sabrina. Déjame yo explicarle a Sabrina, una explicación de dos segundos. Hay huevos de granja. El correano está aquí. Hay huevos de granja de gallinas libres. Ah, ok, eso yo lo sé. Hay huevos de granja de gallinas libres felices. Hay huevos de granja de gallinas libres felices. Sí, porque hay algunas que son tristes. Ponedora que ponen de doble yema por huevo. Wow. Eso yo también sé que vienen de doble yema, pero cómo identificar. Ay, me gusta. Hay huevos jumbo. Hay huevos jumbo, hay huevos y hoyos, que son lo morenito, y así por el estilo. Hay de todo tipo. Entonces, volviendo al tema, gracias, Sabrina. Se hace esta comparación, tú puedes ver el precio en varios supermercados, puedes ver el precio en varios colmados que ellos clasifican como colmados tipo A y colmados tipo B. Esa clasificación no está publicada. O sea, cómo ellos determinan qué colmado es tipo A y qué colmado es tipo B, pero seguramente la tienen. Claro, el colmado tipo A, imagino que es el que no fía, y el tipo B es el que tiene el libro de fianza. Ve y vuelve. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Esto tiene de bueno que tú te puedes sentar a hacer un ejercicio de vez en cuando, porque no es verdad que todos los días tú te vas a sentar y que estoy calculando el precio de cada uno de los artículos, pero un día tú te puedes sentar y ver si realmente esas cosas que te están prometiendo los comercios, sobre todo los comercios que tienen marca y que dicen cosas como que yo te lo pongo más barato, aquí es donde lo precio no sé qué, aquí es donde tu dinerito tal cosa. Rinde más. Entonces, tú te sientas y haces ese cálculo para ver si en esa semana eso es verdad. O si en ese mes, porque lo vamos a poder comparar. Y lo interesante es que te va a poder comparar el precio de un producto en el supermercado y el precio de ese mismo producto en el mercado. En el mercado y en el colmado. Y no caiga en el gancho. Tengo entendido que la aplicación va a incluir los precios, por ejemplo, del Mercasato Domingo. Los incluye. Incluye. Ay, pero qué bien. De todos los mercados. De la febrera ganadera. Esos los, pero no ha sido porque, porque, porque. No sé. Ah, pues ve. No, sí, yo lo recomiendo. Yo recomiendo que todo el mundo vaya y vive esa experiencia. Es un mercado muy completo. O sea, yo creo que sí, que vale la pena ir. Y cuando uno piensa que le queda lejos, pues yo siento que vale la pena el viajecito. Con esa circunstancia, eso está ahí mismo. Sí. Dependiendo la hora que te vayas también, lo pasas mejor, porque hay días que no se puede salir por ahí. ¿Por ahí no te tú vives? No, more. Tampoco así. En la cuava. Porque no somos locos. ¿Tú crees que sabes? Yo no llegaría aquí. No vendría nunca. Porque está, está bien que es cómodo, pero no es ahí mismo. Te huele a vaca, Soraya. Diablo. Hay que bañarse después de que uno llegue de por ahí. Me excusan, amigo. Entonces, sí, tú puedes comparar, pero una cosa que yo quiero que ustedes tengan en mente como consumidores es que no porque es en el mercado siempre está más barato. Yo lo acabo de ver, cuando lo estoy buscando, yo me meto en todos los que ponen, todas las opciones que ponen, y hay mercados populares que venden la cosita más cara que nosotros. Pero me imagino que te garantizan un poco más de frescura que en un supermercado. Tanto como garantizar, tampoco lo podemos afirmar porque en los supermercados, muchos supermercados tienen una dinámica de venta tan ágil que realmente tienen productos frescos siempre. Sí, claro. Y hay otros que tienen seriedad suficiente como para retirar los productos que no están tan frescos también. Algunos, sí. Sí, es importante que ustedes vean que ahí hay precios, en el caso de la canasta básica, que dicen precio promedio. Eso no quiere decir que en todo lo comercio está a ese precio. Acuérdense que un promedio es una suma de todo y entonces una división por cuántos consideraste. Entonces, es ese precio que está incluyendo desde el más caro hasta el más barato que encontraron en el mercado. Para que después no salgan, pero por mi casa eso no cuenta eso, claro, porque quizá el de por tu casa está en el medio de esas cosas. Y mira, y es verdad, porque yo, por ejemplo, he pedido cosas, para ponerte un ejemplo, tú sabes dónde yo vivo. Sí. Que es una zona, tú sabes, dentro de todo. Bien, bien. Pues yo he pedido cosas de mi casa, a diferencia de pedirla cuando he estado en el teatro, por ejemplo. Y la diferencia de precio, pero hablándote de que por el teatro es muchísimo más costoso. Más costoso. Pero una vaina que yo digo, pero ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué? Posiblemente hay menos comercio por el teatro, porque es una zona que ya está menos residencial y entonces el comercio que está por ahí se aprovecha de que tú solo le puedes pedir a ellos y te cobra quizá un poco más caro. Mientras que por tu casa hay más competencia y tienen que bregar. Pero se supone que eso tiene que estar regularizado, o sea. Anda, de que se supone que en el libre comercio no, los precios son libres. No está regularizado porque no está regularizada la renta. Entonces, un comercio en Arroyo Hondo, la renta local te sale más caro que un comercio en Cristo Rey. Ah, pero sí son libres. Sí, bueno, esto es una herramienta, esto que ha puesto el ministerio es una herramienta para que tú veas que hay diferencias realmente. Sin embargo, tú te das cuenta de que en los colmados son muchísimo más sencillos. En los colmados tú puedes ver más en algún tipo de producto que son, si son 120 pesos, en la mayoría son 120 pesos. O sea, como que hay más, para mí, como que ellos comparan más y dicen, bueno, ese es el precio y punto. Y no hay tantas variaciones. Donde vi muchas variaciones fue en los supermercados, a donde tú puedes encontrar una cosa en 109 pesos en uno y en 142 en el otro. Y tú dices, wow, pero qué gran diferencia. También eso responde a que las negociaciones no son iguales siempre con todo el mundo. O sea, el que despacha unos productos a un supermercado no negocia contigo, igual que negocia con José. Claro. Entonces, tú tienes que poner tu precio en base a lo que tú, a lo que te cuesta y a lo que tú pudiste negociar. Yo pensaba que una marca debía costar lo mismo donde sea que esté. No es así. Era lo que yo tenía en mi cabeza. No es así. Y también se van a encontrar con que hay un supermercado en particular que no aparece siempre en los listados. Y es posiblemente porque ese producto en particular que están midiendo ahí, ellos no lo tienen, no lo comercian, porque se han ido concentrando en comerciar muchos productos de su propia marca. Entonces, tal vez ahí tú no vas a poder encontrar una comparación. Claro. ¿Para qué sirve esa herramienta? Justamente para eso, para uno no se cuenta de marca. O sea, cuando un supermercado tiene su propia marca, ¿la expone en esas plataformas? No, porque lo que se está buscando no es el precio de la marca de ese supermercado, se está buscando el precio del huevo, el precio del pollo, el precio de la leche. Y cuando vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la leche, bueno, se va a elegir una marca y se va a elegir una marca que claramente se venda en más que un solo comercio. O sea, que se venda en varios para poder tener un espectro, para que tú puedas hacer una comparación y para que tú como consumidor puedas tomar una decisión. Y también para que tú como comercio revises, porque eso es importante, yo creo que la plataforma sirve también para los comercios, para que revisen si lo que están diciendo se materializa. Porque las cosas que tú dices se tienen que tangibilizar y esto va a generar, si la gente lo usa, va a generar muchas percepciones. Y, por ejemplo, en esa utopía que tú tienes de que, ay, yo pensaba que las cosas debían costar lo mismo. Me voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una caja de cigarrillos por mi casa cuesta 275 pesos. Si la pides desde el Gascue, Teatro Nacional, donde regularmente estoy, te cuesta 350 pesos. Deje de fumar. ¿Tú sabes que a mi hija me durmió ese lado de cara? Claro. Vamos a hablar de la Jumbo. La pagué. ¿De la Jumbo? ¡Ay, la Jumbo! Yo no voy a comprar Jumbo ya, porque bebo otra cerveza. Oh, declaraciones han habido. Ah, no, pues yo no lo oculto esa vaina. Y no por el precio, porque el vicioso se va a beber su vaina como sea. Así es. O sea, los cigarrillos los suben. No importa cómo los suban. Yo estoy comprando cigarrillos desde que... Desde que eran a 20. Desde que costaba, no, desde que media Marlboro costaba 6 pesos. Ay, dije la marca. Ay, no, no digas eso. ¡Ay, se me muestra! Bueno, desde que costaba media caja... Oye, señora, de que 6 pesos no... Para que sepa. Pero saca la cédula, al favor. 6 pesos costaba media. Para que sepa. ¿Me entendiste? Entonces, men, tú te quedas como... Pero es que ella compraba la media caja. Media caja. Idiota. Entonces, te lo van subiendo, te lo van subiendo, y tú lo sigues comprando igualito. Tú lo vives comprando igualito. Los cigarrillos. Sí, uno lo compra. El rombo, siempre la gente lo compra. La cerveza, la gente lo compra. El vicio no, el placer, el placer, no tiene medida. El gusto, no tiene medida. El gusto, el gusto. Te saca para el gusto. Entonces, yo, en mi ridícula y tonta cabeza de niña, entendía que... Amiguita. Entendía que debía estar establecido el mismo precio en todas partes. No, eso es en Cuba. Aquí la gente puede acceder... Aquí la gente puede acceder a una diversidad de ofertas. La competencia en precio existe. Lo que sí tiene que haber es un, y como existe, que no sé en qué está, un instituto de control de precios que en algunos establecimientos y en algunos comercios, pues ejerce el criterio de tampoco robe, desgraciado. Tú sabes que esta plataforma brilla con la especulación porque siempre habrá un comercio que no especula. O sea, hay quienes especulan y hay quienes no. Y tú te vas a dar cuenta claramente quiénes están empezando a especular y tú vas a poder detener la especulación de manera orgánica. Con la ayuda del consumidor, que es de lo que se trata, porque los precios responden a la oferta y a la demanda. O sea, parte de la demanda es exigir verbalmente y con la restricción de tu compra que tú pongas un precio que sea más justo. Tú sabes dónde me gustaría que esa plataforma también ayude, aunque no sea dirigida para eso, para las compras estatales. Que si el Estado va a comprar huevos y en la plataforma dice que el precio de mercado del huevo es X, no lo compren en precio Y, que regularmente es más alto, porque hay cinco intermediarios. Que yo no dudaría que el trabajo de base que se hace pueda servir para eso. Lo único que hay, supongo que, y esto es una suposición, que el gobierno habla directamente con el productor para ese tipo de compras y no con un comercio. Porque el comercio es un intermediario. Lo hacen con los intermediarios. Porque aquí en República Dominicana debiera, y eso no es el tema, es más, no te voy a invadir. No, 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 pero está bueno. Es que el Estado debiera comprar directamente a quien produce para poder etericar el peso. Yo pensaría eso también. Que sabemos que la economía se dinamiza, pero tú no puedes comprar un producto que venden, por ejemplo, ahí al frente, ahí al frente, y comprárselo a un intermediario que finalmente va a venir ahí al frente a comprarlo y te lo va a poner un 30% más. Yo pensaría eso mismo. Yo pensaría eso mismo. Estamos seguros de que eso es así. Eso está fuerte. Está fuerte. Y pasa siempre. Digo, con la dispensa de los intermediarios. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú vas a comprar comida en un ministerio, cuando vas a comprar almuerzos y todo esto, en la licitación, cuando son los almuerzos del año, en la licitación regularmente tú tienes que poner el precio y tienes que poner la base de tu precio, que es el producto con el que produces, o sea, el producto crudo. En cuanto tú lo estás comprando, para que se sepa en cuánto tú vas a vender, para que si este sube dos pesos, se sepa que tú tienes que aumentarle dos pesos y que tienen que pagártelo. Que esté justificado. Que esté justificado, exactamente. Ah, buenísimo. Entonces, me gustaría que si esa plataforma está y ya, y ojalá se utilice de manera masiva, y ojalá la gente le vea el beneficio a la utilización de esa plataforma, que también se utilice para las compras del Estado, que sería interesante. Lo que sí sé es que va a servir para esos argumentos que se arman, esas peleas que se arman en Twitter, sobre todo, estén fundamentadas en, yo vi un precio en tal sitio y cómo lo estás pagando tú a este otro precio. O sea, que sí, van a tener que tener cuidado. ¿Quién te subió los huevos? ¿Qué eslogan, eh? Sí, sí, eso va a ser. Caringa, carenga. ¿Quién te subió los huevos? Bueno, pues ya ustedes saben, preciosjustos.gov.do. ¿Por qué que yo le estoy poniendo esa compañía, ese final es así, verdad? Búsquenlo por ahí, de que tiene que ser así. Yo igual lo voy a publicar ahorita en mi cuenta para que ustedes lo vean. Está ahora mismo como un app disponible en Google Play y como un website. Así que ustedes, esa es la solución que tienen por ahora. La gente que tiene otra plataforma va a tener que esperar un par de semanas, según leí, por ahí. No sé si todo el mundo va a querer tener eso ahí activo como un app en su celular. Pero con entrar y hacer una consulta, bueno, pues ya tienen. También hay un mecanismo de contacto. Así que si ustedes quieren hacer propuestas, preguntar cosas, quejarse o cualquier cosa de esas, bueno, pues métanse ahí en Contáctanos y revisen eso. A mí me gustó, me gustó la publicación también que hicieron y por ahí fue que entré, que es una publicación que ya incluye un código QR para que tú te montaras inmediatamente en la plataforma. Así que como que mezclaron ahí lo cavernícola con lo moderno. Por primera vez en la historia de este programa, Soraya termina a las nueve en puertas. Segunda vez, porque él lo ha dicho dos veces, señores. Los quiero. Sorín, gracias por estar aquí. Josécito, esto es tuyo. Señores, nos seguimos escuchando mañana. Que tengan buen resto del día. Chao, chao.